Yo soy María Levares Aguilar, soy del estado de Jalisco, de Nuevo Guadalajara. Este, pues para mí, este producto ha sido maravilloso, para mi familia y también legal. Para toda la gente que ha estado tomando, que tengo dulces de conocerlo y ha tenido fantástico resultados con los personas. Este, es maravilloso y pues yo les doy gracias a Dios por haber conocido esto. Y a cada una de las personas que nos traemos, que nos hacemos posible, le traemos este producto. Gracias, porque tengo un niño de 5 años, que tiene las enfermedades sintomadas, entonces le salen aquí las dulceseras y le damos este producto, no le dimos mucho. Y está el niño bastante bien, está recuperado, ¿verdad? De su salud. Pues gracias a Dios. Gracias.